En la madrugada de este viernes, elementos policiales de Benito Juárez detuvieron un presunto taxista que asaltaba con arma de fuego en las inmediaciones de la avenida López Portillo. Tras un reporte de robo en el cual un sujeto a bordo de un taxi Versa con vidrios polarizados había asaltado con arma de fuego a una persona despojándola de su dinero y su celular. El ahora detenido identificado como Ricardo N. de 28 años fue interceptado en la avenida López Portillo a altura de la Supermanzana 66 tras un operativo de búsqueda y al marcarle el alto el conductor intentó darse a la fuga pero fue detenido y puesto a disposición de la autoridad correspondiente, asegurándole la réplica de un arma de fuego. ¡Suscríbete al canal!